¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo este combate gracias a nuestro amigo Marimoster00 que ha llegado a rango leyenda utilizando este señor equipazo conformado por Lickitung de Elite Lenguetazo, golpe cuerpo, latigazo de cambio seguro, tiene a Registeel, fijar blanco, electrocañón, onda certera y de cerrador tiene a Cerperior, látigo cepa, golpe aéreo, plantaferos Me gusta bastante el equipo, aquí comenzamos un lead bueno porque tenemos pues ahí el latigazo para hacerle daño super eficaz a ese Whiskash y ahora cambiamos sí o sí a Registeel porque el oponente nos cambia a un Tentacroil Ojo, no debemos recuperar la ventaja del cambio pues la verdad es que no es necesario porque tanto Lickitung como Cerperior pueden defenderse muy pero muy bien de ese Pokémon Whiskash así que lo que vamos a hacer es simple Doble escudar, ¿por qué? Porque atrás puede tener un Skarmory Recuerden gente que la estrategia de Whiskash, Skarmory o Swamper, Skarmory, Whiskash, Quagsire cualquier Pokémon que sea Mudboy combinado con Skarmory es 10 de 10 Ahora sí, Electrocañón, ganamos esta ventaja y cambiamos de inmediato a Lickitung Claro que sí, para obligar al oponente a que saque su tercer y último Pokémon porque sabe que el latigazo es daño super eficaz por su tipo agua y por su tipo roca Ahora el oponente sacó su Skarmory y yo voy a esperar, esperar siempre gente a que me lance el pájaro osado Primera, no me lanza, perfecto, voy a lanzarle 3 golpe cuerpo más latigazo, bueno más lengüetazo que sería daño neutral y daño resistido lengüetazo neutral, golpe cuerpo resistido pero va haciendo su pequeño, pequeño daño otro golpe cuerpo esto gente sin duda va a hacer daño resistido pero va ejerciendo presión en el tema de la vida otro golpe cuerpo muy muy bien, ojo nuestro amigo ha llegado a Rango Leyenda hace dos días el 29 llegó a Rango Leyenda yo le pregunté el mismo 29 y me ha respondido hace 4 horas literalmente, así que ya hicimos ese videíto que hermoso ahora sí, sacamos al poderoso Regi para darle básico tras básico sale su Wish Cash o no se termina por rendir ojito eh, como se termina por rendir el muchachón Ligitun contra Anihili, o buencito es muy débil a un Pokélucha de Elite aquí tenemos un Pokélucha de Elite y bueno, iba a ser lo mismo con Medichan el único counter fuerte que le veo es Scrafty pero si yo cambio, ojo si yo cambio a Rey y Silunona Certera sigue siendo súper eficaz así que ni se la crean eh aquí lo que vamos a hacer es simple baitear con el golpe cuerpo el oponente lo va a terminar por escudar pensando que es un latigazo pero era un golpe cuerpo que era resistido ahora es cuestión de escudar esto porque debemos escudar así el oponente o gasta sus dos escuditos o ganamos la ventaja del cambio con un Poké tipo normal contra un Poké tipo Lucha como lo es Anihili ojito, el equipo es muy débil a un Lucha pero tiene a Ligitun de Elite y eso atrae bastante a los Lucha aquí voy a dejar que me destrocen por supuesto eso se escuchó mal pero no importa sacamos a Registil ojito gente estoy preparando para todos ustedes un real torneo un real torneo creo que va a ser muy bonito lo voy a estar anunciando seguramente hoy día o máximo mañana porque ya tenemos todas las reglas absolutamente la mayoría de cosas ya las tenemos ojito quiero que vean esto también gente eh tijera X va a hacer daño pues súper eficaz pero quiero que vean esto específicamente vamos a lanzar golpe aéreo miren lanzamos golpe no, planta feroz bueno, iba a lanzar golpe aéreo por el motivo de que quería que ustedes vean cuánto daño hace un daño neutral y un daño resistido mira, eso es daño resistido y un daño neutral es muchísimo menos por eso es que dije no, mejor es planta feroz ya que es un daño brutal es un daño muy pero muy fuerte mira, vamos a lanzar golpe aéreo esto sin duda va a ser daño bueno, neutral pero es como si fuese resistido gente bueno, lo ponen de la escuda no lo iba a debilitar y ahora es cuestión de llegar al planta feroz para hacerle el mayor daño posible a ese Skarmory después de esto lo que vamos a hacer es simple cambiar a nuestro registry lanzarle electrocañón daño súper épicas lo debilitamos y vemos que hacemos con ese pues Charjabug onda certera es suficiente pero, pero, pero hay que acordarnos de que Charjabug es muy spammer tiene voltio cambio es una tremenda barbaridad chispazo daño neutral otro chispazo nos va a debilitar tiene un básico dos básicos al tercer básico y va a llegar a su chispazo cosa que no lo logra porque llegamos al onda certera daño bueno, daño resistido y va a ser súper súper hermoso ganarle a un Aniglep de esa manera claro que sí hermanos Lickitung contra Registil ¿qué haces aquí Wensito? por supuesto que soy una gallina y me voy a mi Registil el oponente no se está yendo eso significa que obtiene algo muy débil a Registil como un Skarmory un Bastido un Azumarill un Feraligator o algo que le haga súper eficaz no sé un Volador por ahí o un Altaria hay que pensar en mil cosas cada vez que jugamos en este caso como no se va le lanzo el Electrocañón cuando debí lanzarle tremendo onda certera pero de todas maneras podemos tanquear muy pero muy bien ojito eh un Onda Certera después de haberle lanzado un Electrocañón lo resistimos muy bien y podemos lanzar otro pero dije no onda certera es mejor para hacerle pues ya el daño suficiente quizás un Electrocañón hubiera sido la mejor opción tal vez pudimos haberlo nerfeado de todas maneras el ataque cargado que me va a lanzar me va a debilitar y por eso es que no dije no 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 para qué lanzarle si de todas maneras si saco a Ligitun tengo que meterle lenguetazos golpe cuerpo para poder debilitarlo de una vez por todas mira tremendo lenguetazo claro que sí y vamos a llegar antes por supuesto al golpe cuerpo para asegurar la ventaja pues de poder debilitar ese Pokémon que es complicado si lo tienes con Cerperior y Ligitun es complicadito aquí te sacan a Bastiodon y ojo aquí ya me indica que puede ser un equipo ABA o huensito que es un equipo ABA por aquí arriba estaré dejándote que es un equipo y cómo crear equipos ABB ABA ABC claro que sí hermanos y cambiamos a Cerperior seguramente va a tener un Pokémon tipo agua claro que sí de medio por el problema de los tipos fuego que si sale un tipo fuego de Ligit tampoco sería tan problema porque Bastiodon en sí también es tipo roca pero ahí se las ven ahí se las ven gente aquí tenemos que lanzar Planta Feroz esto es daño super eficaz otra vez lo vamos a debilitar y quedaría Cerperior contra Bastiodon que tampoco es algo malo es algo neutral y quiero lanzarle el Planta no sé por qué en mi cabeza dije es último Pokémon va a escudar tremendo tonto lo huensito golpe aéreo lo termina por resistir y debemos llegar sí o sí a los Planta Feroz para poder pues dejarlo a rango de Latigazos o de Gol bueno Latigazos en sí con Ligiton porque Lanza Llamas es super eficaz y ahora es cuestión de ir corriendo o sea a las carreritas te vas a ir el oponente me sorprendió que no escude la verdad me sorprendió que no escude porque ya está rango de un lenguetazo bueno de un Latigazo más básicos y aquí dije lanzó Planta y era que lance golpe aéreo hermano de todas maneras gastó su energía se quedó en cero en nada Lanza Llamas y tenemos al poderoso Ligiton con ya un Latigazo y medio lanzamos Latigazo daño super neutral claro que sí super neutral gente cuando me equivoco digo super neutral como les dije estoy pensando en hacer un pequeño torneito un pequeño torneito guapetón para las personas que están suscritas al canal por supuesto vamos a estar verificando todo eso está pensando un montón de cositas que les va a agradar bastante a ustedes Charjabug de Elite gente a ver Charjabug tampoco es que sea tan mala opción de Elite porque atrás tenemos a un Registil que resiste todo Charjabug y nos estaría lanzando Voltio Cambio y Chispazo que son neutrales y contra Serperior pues super eficaz es ese tijera X así que no lo quiero ni ver así que está bien que esté contra Ligiton que sería full full golpe cuerpo de acuerdo tijera X perfecto lenguetazo más golpe cuerpo es la solución 10 de 10 vamos golpe cuerpo muy bien y otro golpe cuerpo estaríamos por debilitarlo así que no conecta ese Voltio Cambio y prefiero conectarle el golpe cuerpo que esto es importante porque va a gastar un escudito y ahora el oponente va a intentar pues mira aquí yo puedo escudar y hacerle obligar al oponente a que que gaste su último escudo pero dije no esto va en manos de Registil es cuestión solamente de basiquearlo eso me va a dar un electrocañón o un onda certera cargadísimo toda la vida que tiene ese Charger Bug así que dije si se va de todas maneras está muy bien porque ya tenemos más de la mitad de la energía de un cargado y recuerden que los cargados de Registil son tan potentes que no va a pues no va a ser un daño pobre un daño pequeñito no va a ser eso o es electrocañón o onda certera en este caso incluso siendo un Mood Boy onda certera va a ser la mitad de la vida o un poquito más de la mitad de la vida correcto cambiamos a Serperior y el oponente atrás nos saca a un Feraligator nosotros por supuesto teniendo a Serperior es un 10 de 10 claro el oponente tiene un bicho doble débil a un tipo planta y el oponente seguramente iba a cambiar a Feraligator para pues lanzarle hidrocañón o rayo hielo como mínimo obligarlo gastar un escudito luego sacaba Charger Bug lanzaba tijera X no, no es una locura tremenda me gusta me gusta la estrategia del oponente y bueno se va a terminar por rendir seguramente porque tenemos al poderoso Serperior listo y preparado para lanzar ataques cargados o huencito freestyle rima con estilo 2024 claro que si hermanos me voy a la Red Bull gente mira básico tras básico y se termina por rendir el oponente era obvio era obvio que se iba a rendir porque a ver que iba a hacer con un Serperior dos escaldar no me iban a debilitar incluso si me lanzaba tres Bombafango tampoco me iba a debilitar Pitjot esto es algo malo de Elite y también de Cerrador así que tengo que quedarme lengüetazo son resistidos yo lo sé ustedes lo saben y todos lo saben pero es cuestión de lanzar golpe cuerpo seguramente lo va a escudar porque los Pitjot son así lo deja pasar no hay ningún problema yo por supuesto aquí ya me ya me dio esa curiosidad de que me va a lanzar doble pájaro osado así que escudo yo no tengo miedo al Bait vamos pájaro osado claro que sí y ahora es cuestión de lanzarle golpe cuerpo aquí saben que estaba pensando en cambiar a Registeel para pues que el oponente me saque su otro Pokémon pero 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 dije si llego llego al golpe cuerpo y aquí sí sí o sí soy gallina gente lo admito soy una gallina soy tremendo cobarde golpe cuerpo y me voy con mi Registeel para que el oponente saca a su segundo Pokémon que era un ojo era un Vigoroth y me sorprende bastante que era un Vigoroth porque miren Onda Certera y a su casa perro claro que sí Onda Certera y a su casa no sé que tenga atrás pero debe ser algo débil a Registeel veamos ojo si tenía entiendo 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 si tenía un Quagsire yo lo hubiera sacado yo lo hubiera sacado iba a ser lo mismo pero es mejor sacar a Quag claro que sí y creo que Quag si tiene Bombafango ¿verdad? debe tener Bombafango hermanos porque si no sería muy débil a un tipo A0 claro que sí sería muy débil a un tipo A0 de Elite claro que sí o un tipo A0 como Registeel por algo gente por algo Registeel es el top 1 según P.E.P.O.C. casi todas las temporadas en la Liga Super que es una tremenda barbaridad Registeel a ver déjame revisar claro que sí Registeel literalmente el 95% lo está llevando es que es una barbaridad este Pokémon golpe aéreo lo terminamos por debilitar y ganamos esta hermosa partidita siguiente y último combatiño gente estamos hablando de el poderoso es que Liquidum es muy bueno de Elite gente a ver Liquidum está en la posición ojo que no encuentro a Liquidum debe estar más arriba acá está es que lo tengo en castellano gente Lamer dice Lamer Liquidum es Lamer vale Liquidum está en posición número 10 mira ha combinado el top número 1 el top número 10 y después tiene a Serperior que Serperior no le voy a hacer la miniatura de Serperior gente porque Serperior lo hice ayer también otra persona mira ya van 3 personas que llegan a rango leyenda utilizando a Serperior porque es una tremenda barbaridad de Pokémon claro que sí y tiene muy buenas ganas o sea contra Lantur Azumar Rirwishkash contra Anigile incluso también le gana también le gana a Liquidum es barbaridad es una barbaridad gente lo que puede hacer este puchamón que está muy infravalorado está muy infravalorado y los leyendas lo utilizan creo que el título puede ser porque los leyendas se utilizan próximamente próximamente gente otra leyenda va a tener que subir contra Serperior vamos vamos aquí es más que suficiente para poder ganar gente tenemos a Registil tenemos a Liquidum y nada nada mira aquí incluso un señor cambiazo para absorber ese Bomba Germen porque estoy 100% seguro que va a ser Bomba Germen lo que va a lanzar el oponente he resistido por nuestro Registil tiene un Feraligator atrás tenemos doble pues ataque tipo planta así que tampoco es que sea una maravilla vale y aquí me cambia a Feraligator mira podemos escudar pero no lo vamos a hacer gente porque tenemos como les digo doble ataque tipo planta detrás y con un planta feroz sería suficiente para poder ganar esta partida bueno voy a lanzar Latigosepa digo Latigosepa Latigazo primero y bueno procesos si les gustó los combates no se olviden suscribirse comentar dejar su like los quiero un montón y espero verlos en el siguiente video gente dígame si les ha gustado los videos de 15 minutos o solamente los de 10 y 8 minutos un besito en donde note llegue el sol me ponen un doble tempo y empezó mi emparrapada para demostrar tal esto y una rima de la nada el estilo como el viento se coloca de un agua muy perfecta la verdad que sigo en el cuento dejada el estilo condimenta la verdad y el estilo va perfecta para los dos camaradas venido todo en el minuto recetación que ha pasado mi bro se te acabó la preparada el estilo va a ser bueno que quiero contar sobre esto tiempo si le vas a argumentar